Cuando ella me dijo que no me quería corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina por darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no agrandes tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Me puse mi mano, leyó en mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Bebí más tequila, grité de alegría Me puse a esperarla, creyéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y todas las penas, el viento ha borrado A mí qué me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila Quiero echar un grito y me pongo a cantar Y darle las gracias a la titanita Que con sus mentiras me enseña a olvidar Que con sus mentiras me enseña a olvidar Que con sus mentiras me enseña a olvidar Que con sus mentiras me enseña a olvidar